Sí, acepto, señora Presidenta. Con estas palabras, el día de ayer, Vladimiro Montesinos, el socio de Fujimori, se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral que afronta junto a Alberto Fujimori por el caso Pativilca. Con esta figura legal, el de la conclusión anticipada, Montesinos aceptó la responsabilidad de los delitos que se le imputan, entre ellos homicidio y desaparición forzada. Montesinos, y esto de acuerdo al comercio, dio a conocer su decisión luego de que la jueza Miluska Cano López le consultara si aceptaba los cargos, la reparación civil y los alcances de su decisión. El abogado de Montesinos, Arturo Bisurraga, solicitó que la pena se tenga por prejuzgada por el tiempo de detención de su patrocinado, es decir, más de 22 años y 7 meses. Así como el beneficio que le corresponde por acogerse a esta figura legal, porque la Fiscalía ha pedido 25 años de cárcel. La jueza también informó que dictará sentencia en un plazo de 48 horas. Esto significa que la audiencia será el día de mañana, precisa del comercio, que va a ser a las 11 de la mañana. Fujimori, por su parte, informó al tribunal que no se va a acoger a la conclusión anticipada, con lo cual el procedimiento en su contra continuará el tiempo que tenga que continuar. La segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos ha requerido que el ex autócrata se le imponga una orden de 18 meses de arresto domiciliario y ese pedido sería evaluado el día de hoy. A Fujimori se les indica la autoría mediata del asesinato de seis comuneros de las localidades de San José y el Caraqueño en el distrito de Pativilca. Aquel día, un destacamento del Grupo Colina secuestró, torturó y asesinó a estas personas. La República da los nombres y señala lo que ocurrió, que a las 2 de la mañana del 29 de enero de 1992, el Grupo Colina detuvo a John Calderón Ríos, de 18 años, Toribio Ortiz Aponte, de 25, Felandro Castillo Manrique, de 38, Pedro Agüero Rivera, de 35, Ernesto Arias Velázquez, de 17 años, y César Rodríguez Esquivel, de 29. Y luego de torturarlos, el Grupo Colina les metió un balazo a la cabeza a cada uno. La nota de la República da un poquito más de contexto, la escribe César Romero, que es el capo en temas judiciales, donde César Romero dice, ojo, esto no supone que Montesinos muestre un grado de arrepentimiento y reconocimiento de las víctimas, solo acepta su responsabilidad porque es lo que más le conviene, sabe que los hechos están plenamente probados y el procedimiento de conclusión anticipada le permitiría recibir una pena menor que la que solicita la Fiscalía, que ya dijimos son 25 años. Por los asesinatos de la Cantuta, Fujimori recibió una condena de 25 años de prisión, que también le correspondería, habla de Miro Montesinos. Las torturas y crímenes de los comuneros de Pativilca recibirían, dice César Romero, una pena similar, pero en nuestro país las penas no se suman. Por ambos casos, cabe la altísima probabilidad de que reciba 25 años de prisión. De acá explica un poco, César Romero, la figura, esta figura legal de la conclusión anticipada, que es un procedimiento en el cual el acusado reconoce su responsabilidad, con lo que le ahorra al Estado realizar el juicio y a cambio recibe una pena por debajo de lo que solicita la Fiscalía, o sea, menos de 25 años. Y, líneas más abajo, informa a la República que Montesinos espera salir en libertad dentro de los siguientes dos años, o sea, en el 2026. Ya sea por sentencia cumplida, pues la máxima pena que se le ha impuesto es de 25 años de prisión o con beneficios penitenciarios, o por trabajos en la casa, y lo que se llama. Y lo que anota Romero es que de manera metódica y silenciosa, desde hace algunos años, Montesinos viene realizando todos los trámites necesarios que le permitan recuperar su libertad al cumplir su condena o antes. Por eso es que se acoge a la conclusión anticipada. Y una noticia de curiosa, en Expreso, el abogado Elio Riera, le dijo a Expreso que ya han presentado un habeas corpus preventivo ante el Tribunal Constitucional, en el caso de Fujimori. Y este recurso, según el abogado Riera, serviría para validar que el derecho de gracia otorgado a Fujimori en el 2017 es válido para, de esa manera, excluirlo del caso Pativica. Una artimaña o artificio legal que, estoy seguro, el Tribunal Constitucional que tenemos, pro-Fujimorista, como ya hemos visto, lo más probable es que lo acepte. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite, chau.